Madrid, España. SINUA, fuerzas de seguridad de España incautaron más de 5 toneladas de hachís durante una operación contra lanchas rápidas en aguas del estrecho de Gibraltar, informó la Policía Nacional. A través de un comunicado, la corporación indicó que las incautaciones corresponden a dos operaciones, la primera realizada el 5 de octubre y la segunda el pasado domingo. En la primera intervención se detuvo a 5 personas con 104 paquetes de hachís a borde de una embarcación que transportaba unas 3.4 toneladas del estupefaciente. El segundo operativo, se llevó al cabo después de una persecución con patrulleros de otra lancha, que consiguió huir después de arrojar al agua la carga que pretendía introducir en costas españolas. El segundo operativo, estas lanchas rápidas son embarcaciones no totalmente rígidas, muy comunes para transportar droga por el estrecho de Gibraltar, superficie marina de unos 14 kilómetros de longitud que separa el norte de África de las costas del sur de España. Un reporte señala que un dispositivo de control establecido en aguas cercanas al estrecho detectó una embarcación del tipo neumática semirrígida, con rumpo a Punta Carnero, en Algeciras, al sur de España. En la nave se observaron fardos de los utilizados en el tráfico ilegal de hachís. En la posible zona de descargas se estableció un control y patrulleros españoles emprendieron la persecución, maniobra que permitió abordar la embarcación y detener a sus cinco tripulantes. Como resultado del abordaje fueron recuperados 62 paquetes de hachís con un peso de 2.12 toneladas. Entrada de droga a Europa España es considerada una puerta de entrada de droga a Europa debido a su ubicación geográfica, pues su cercanía con África ofrece las condiciones para introducir de manera ilegal mercancía al continente europeo. ¡Suscríbete al canal!